¡Alí! ¡Qué bello, sí, señores! ¡Venga el aplauso! ¡Buenos días, buenos días, la gente de Maní, la gente parrandera del Casanare! Bueno, de verdad que para mí es un gran honor, un gran placer estar compartiendo con todos ustedes. Este regalo de esta canción se la dedica Gerson Montoya a su señor esposa y se la vamos a dedicar a toda la señora que se encuentra acá presente. Señora, me han dicho que ha estado triste, que la felicidad para usted no existe, que su rostro olvidó hasta sonreír pensando que ha de venir un amor que le conquiste. Señora, me han dicho que ha estado triste, ¿se lo saben? Que la felicidad... Que su rostro olvidó hasta sonreír pensando que ha de venir un amor que le conquiste. Señora, no se preocupe, moro, los años sepa usted que aún le queda camino por recorrer. Que si los años pasaron y usted está sola, un día llegará la hora precisa para querer. Señora, cuántos quisieran él compartir con usted. Esa experiencia y esa inmensa madurez que con los años el tiempo pasó moldeando para hacer la obra perfecta, señora. Que a quien manica sanare Colombia y duélale a quien le duela es usted. Y que vivan las mujeres, lo más bonito que Dios creó sobre la tierra. Y que viva la integración de Colombia y de Venezuela. De verdad que dándole gracias a Dios primeramente. Porque estamos vivos. Dándole gracias a Dios porque estamos vivos. Porque se están aperturando nuevamente estas parrandas. Y porque estamos haciendo algo muy bonito que es integrar nuestros dos países hermanos. Que es Colombia y Venezuela. Para ustedes. Señora, mil gracias por ser su amigo. Permítame decirle cuánto le admiro. Me gusta su estampa de hermosa mujer. Robándome sin querer. Con las noches mil suspiros. Señora, no se preocupe por los años. Sepa usted que aún le queda camino por recorrer. Que si los años pasaron y usted está sola. Un día llegará la hora. Precisa para que eres Nancy Vargas. Señora, cuántos quisieran él compartir con usted. Esa experiencia y esa inmensa madurez. Es que con los años el tiempo pasó moldeando para hacer la obra perfecta, señora. Que hoy aquí en el Festival Internacional de la Bandola, don Pedro Flores. Es usted. Y arriba los parrateros que me levanten las manos a los carendones de la música más bonita del mundo. Buenos días. Un placer para mí estar con ustedes. Trayendo Joropo por primera vez para esta tierra junto a mis hermanos musicales, Alberto Castillo y Alfredo Parra. Que le han dado tanto a nuestro folclor, a nuestra música llanera. Y que hoy estamos regándola por el mundo entero. Gracias a ustedes también por hacer lo posible y por venir a disfrutar esta noche de esta serenata criolla que es netamente para ustedes. Para que quede claro en el mundo que viva el país más bonito del universo que se llama. Yo vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto, donde la sabana es verde y el camino es parejito. Donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos y el joropo con la gaita son los ritmos favoritos. Mi tierra es la obra perfecta que formó mi Dios bendito. De gente amable y sencilla ya las pruebas me remito. Tierra de mujeres bellas como muy pocas he visto. Es que por donde las busquen cumplen con los requisitos. La tierra del pabellón, cachapa y cochino frito. La arepa y la carne embera y el sancocho de curito. Por eso vine a decirles que está comprobado y escrito. Que mi patria Venezuela es el país más bonito. Ya lo dijo mi gente. Esto se llama La Tierra de Donde Vengo. Me pertenece letra música del folclor. Y es hecha con todo el amor del mundo para ustedes. Pero entonces se lo muestro. Dale sabrosito, John Hermelén. Es el país más bonito mi querida Venezuela. Y es que mi Dios se detuvo con paciencia para hacerla. Le puso monte y sabana, desierto, nieve y pradera. Y unas playas tan hermosas que enamoran al que llega. Quien no conozca mi patria yo lo invito a conocerla. Que quede maravillado del tobogán de la selva. Del frío y el fray lejón que tiene la cordillera. Y el contraste en morroco y del agua junto a la arena. Guarico con su cestero, falcón y su linda sierra. Mi hermosa ciudad jardín, por Dios que vaina tan buena. Muy orgulloso me hace decir que soy de esa tierra. El mejor país del mundo y duélale a quien le duela. Con sabor a llano. Yo vengo de aquella tierra de paisajes majestuosos. Donde todos son amables, humildes y cariñosos. Con la nobleza en el alma y un toquecito gracioso. Así es el venezolano de espíritu bondadoso. Yo soy de la misma tierra en donde el río Orinoco. Se abraza del carón y en un contraste grandioso. Tierra donde el salto ángel es lo más maravilloso. Y cruzar la gran sabana te llena el alma de gozo. Allá en mi tierra querida, parrandeamos bien sabroso. Y son los toros coleados el deporte más famoso. Nos encanta la cerveza que tiene estampado un oso. Es que ser venezolano me hace sentir orgulloso. Que viva mi tierra y mi gente, carajo. Dale ya, no, yoner. Como se toque en el estado guánico, maestro. Con el sabor y el swing. Yo sí me siento orgulloso de ser un venezolano. Y el amor por mi país lo llevo desde Chabalo. Amante de Margarita y en el oriente baquiano. Donde retumban los temas de Walberto y Luis Mariano. Que hermosas son las mujeres de los suelos valencianos. Y si hablamos de Caracas no hayo con qué compararlo. A la Ávila quiero ir menos tarde que temprano. Y disfrutar de ese lienzo que Dios pintó con su mano. La capital musical y el catatumbo zuliano. Los cinco estados llaneros que se abrazan como hermanos. Me hacen concluir alegre que somos afortunados. Por llevar en nuestra esencia el seño venezolano. Para ustedes con muchísimo cariño. ¡Buenos días! ¡Alejandro Seija! ¡Cujiaromo! ¡Que se sienta la bulla! ¡Que se sienta la bulla! ¡Que se sienta la bulla! ¡Que se sienta la bulla de este pueblo parrandero! ¡Para recibir a Alejandro Seija! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días Espino! ¡Guárico, Venezuela! ¡Es un placer, un honor, una bendición poder estar nuevamente con todos ustedes! Parrandeando y estrechándole la mano a toda mi gente de Espino. ¿Dónde están la gente parrandera? ¿Dónde están las mujeres? ¡Buenos días! Como la tarde está fresca voy a amarrar mi caballo. Le echo un baño en el molino ya que el viento está soplando. Me hace buena cambio el chungo y nos venimos silbando. Le monto la silla nueva y yo el sombrero tejano. Me voy rumbo al caserío que según hay un parraco. Va a tocar Benjamín Díaz y mi compadre Rolando. Si hay chance me canto una si no amanezco bailando. De lo que sí estoy seguro que voy a andar parrandeando. Porque yo con baile primo soy un barrial con marrano. Un babo pa' caerle en agua y maiz tierno pa'l gusano. Hay cargo en él por si acaso un frasco de capa la paro. Tabaco en rama del bueno y alimento pa'l caballo. Me voy antes del ocaso pa' llegar medio cantrano. Allá debe estar la hija del dueño los cuatacaros. Es un acto que mantiene mil cabezas de ganado. Y hace días le piqué el ojo y me dio buen resultado. Yo solté hasta la que será por si no vuelvo temprano. Esfino, 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 Esfino. Esfaisanos de la Pascua, ¿dónde están los pascuenses? Guarico, Guarico, Venezuela, Venezuela. ¡Hola! Guarico, Juan Carlos Romero y a toda la comitiva por la invitación. ¿Qué les puedo decir? La alegría de siempre y el cariño mío para todos ustedes. Mi gente de Esfino, gracias mi amor. A la salud de todos. Gracias muchachos. Vámonos caballos míos por el camino trochando. La luna sale a las siete y además somos guajianos. Se humban unos copleros que tienen el verso amargo. Los que no se achicopalan cuando están contrapunteando. Allá tengo unos amigos donde voy de vez en cuando. Y si se me acaba el frasco, compro otros para brindarlos. Cuando uno se porta bien sencillo y buen ciudadano. No falten el caserío quien te trate con agrado. Además ya tengo tiempo en esa finca bregando. Y después que uno se muere, otros quedan disfrutando. Trabajo es para el sustento, no para ser un esclavo. Ya se divisan las luces y se oye el arpa sonando. Ojalá que la muchacha nos reciba con agrado. Va a dejar a su pretendiente igual que Toro escarbando. La ventaja que les llevo, bebo, toco, canto y bailo. No se sabe si mañana, cuando el sol esté aclarando. Se gancho con la heretera y llego para ir a tomar la arpa. Gracias. Producciones Orion Show. Arpa y Lino. 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 Maestro, toquen este golpe sin dejar de bordanear Que mi copa se pasea de Cunaviche al Zamán Voy a cruzar el río Araucán, mi caballo a la Zan Yo soy el propio llanero que no nos teme a Caimán Si parrandeo en Apure, parrandeo en Guasimal A Malajay un baile de arpa a la víspera de San Juan Treinta muchachas bonitas y una fiesta en Pariaguan Es para pasar la noche como palma y muracán De Narapo me gustan Pari y Guayacán Me vuelvo una metralleta pa' zapatear un gabán Cuando la pared es buena doy más vueltas que un cardán Y así veo como yo soy, muchas me llaman Galá ¡Oh! ¡Llego más! ¡Llego más! ¡Llego más! ¡Llego más! ¡Llego más! Javier, Javier, Javier. Producción es Orion Show. Salud, Rafael. La nota musical criolla hecha sonido. Sí. La mujer cuando viene bien ni que se empinte la cejeta, ni que se ponga peluca con falda corta y chaqueta. El que nadie así se queda, ese no tiene receta. Olvídese, esta cupa y gallina no tiene teta. No hay vecindario sin china, ni mono sin moriqueta. Más suave sabe una mula que el cariño da enriqueta. No se le dice ladrón al que se roba una arepa. Ladrón fue el que se robó de mi país la riqueza. ¿Quién dijo que pa' carriar anda con garzas paleta? Burro no quiere a familia, por eso no la respeta. No me venga con el buste que yo tengo una libreta. Toro no lambia becerro por mucho que se parezca. Arrandero sin igual. Ahorita la familia Pantoja, los hijos de mi compadre querido. Los respeto, los admiro Gracias muchachos, sigan el legado de mi compadre Hola, mi compadre china Ando buscando hace tiempo el nido de un gavilán Pa' echar una gallina raza, mujer de un gallo paisán De los pájaros del llano me gusta el alcarabán Porque su canta me acuerda de doña Antonia Volcán El hombre cuando es celoso las mujeres se le van Fíjate como Rosita dejó al viejito Julián El amor es pa' gozarlo como lo manda el refrán La mujer aguanta hambre pero no que le eche en plan Señora si tiene esposo no le monte guachimán Que esa moda la inventaron las mujeres en Taiwán Es el primer marinero que se traga al río Jordán Mis primos siendo apureños le nació un hijo alemán A que se ponga la pila caracha Como en extranjero esos musyucatires o joventes Cuando lleguen por mi casa me apunto con la bácula Esa amor Aquí si hay Bienvenida Uy Y quien no baila así Leopoldo Así me inspira más Así me inspira más Producción es Orion Show Ajá Cuando cumpla 90 años joven no hay una pan Voy a Colombia y me compro 20 cajas de forzán Voy a guardar unos rialitos pa' comer en restaurán Mi Dios me da larga vida la vivo sin mucho afán Cuando al hombre llega vieja pide pero no le dan Si no se avispas le agarran el cuero por cordobán Yo no quiero andar mañana como el rabo y alacrán El que le guste la miel que se trague al mateguán Muchachita quinceañera boquita de tulipán No sabes cuánto quisiera beber contigo champán Robar que ahorita no puedo ni que fuera un capitán Yo no quiero que mañana me ponga preso en lina ¡Ey! 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 ¡A bailar joropo! ¡Y el que no baile joropo no quiera llano! ¡Que viva el joropo colombo venezolano! Aquí llega un sanjuanero con las manos puro callo Porque yo desde pequeño he jalado toro puertallo De las parrandas soy dueño porque a nadie me le callo Y el que no sabe le enseño como es que se amó el lugar yo Soy el típico apureño llanero que no desmayo Hombre de encopla y ordeño y bueno para un caballo Soy amoroso y mi sueño y efectivo como un rayo Si de una mujer me adueño como hombre no le fallo Arpa vieja quita sueño no sabes cuánto amalaño El pasaje menoreño que grabaron sin ensayo Cantó por un payareño en una noche de mayo Y un sentimiento apureño a las costas del Cotallo ¡Arpa! ¡Que viva el joropo! ¡José Juárez! ¡Fredy Ávila! Gracias hermano querido por el apoyo Hoy hay una vaina más sabrosa que comerse un palo a pique Y amanecer parrandeando con fundación el repique ¡Ajá! Gente trabajadora Vengo de Sabana adentro donde se escuche el murmullo El garacero soñoliento a la luz de los locullos Mi vida y mi pensamiento a mi gente lo atribuyo Porque cuando yo me ausento lo recuerdo con orgullo Con la zona del talento a mi ver es solo aburrullo Y a través del instrumento mis canciones distribuyo Y mientras yo tenga aliento a nadie me le apabullo Trabajo con fundamento para ganarme el billullo Y en el enamoramiento ahí es donde yo me instruyo Porque la mujer por dentro es como flor en capullo Me vuelvo un caibagabriento Y en su pecho me zambullo Cuando sus labios sedientos me piden que yo sea suyo ¡Ajá! ¡Alegro allí! ¿Dónde está la gente barradera del Casanares? ¡Upa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Joropo, joropo, joropo! Saludos a mis paisanos de Venezuela Que están por ahí A toditos, a toditos Que viva la integración de Colombia y Venezuela Mi hermano Regenita Milera A toda la gente de La Pascua Cuando mi copla tropiece con los cantantes aquellos Ojalá que no les pese si les llegue el agua al cuello Y es que mi canto enmudece a los que son leguleños Me han atacado mil veces pero me los embotello Esos coperos carecen de melodía y de resuello Hay algunos que se crecen y se la tiran de vello El público no merece decepciones y atropello Si el pueblo es quien te engrandece Hay que parrandear con ellos El folclore le pertenece al que lo ama con destello Y si el público amanece nos da su firma y su sello El alma se me estremece Pero a nadie me le ame yo Porque en manifa randean cuando canta el cabello Letra de Miguelito Díaz, música del folclor Con la maquinaria de Orlando El toro Aspitador, dale sabroso, maestro Dale sabrosito, Joner Belén El toro Aspitador está del modo en el arpa Como ustedes me querían Llegué a su mano en garganta La viendo con gran orgullo A la bandera de mi patria en el teciendo al joroco A mi llanura y sus pampas Donde al paisaje lo adora la diadema de grazas blancas Que pintan con cada abuelo Coreografías de elegancia Donde el cielo y la sabana se besan en la distancia Dibujando un horizonte A donde la vista alcanza Donde el más bello sonido es el bramar de una vaca Contonada de un cabretero Y un tinaré de paraulata Donde el llanero descansa en campechanaguamaca Y en su mayor diversión Y de este arvesti amaranta Donde se usa el pantalón enrollao a la matada Y se camina descalzo Y si acaso en alpargata Yo como el más pintador de esta llanura tarantia Soy el principal testigo de lo que mi voz relata Él ya no me ha regalado El gañote y plumesanta Para que yo les cantara En arco a cuatro y maracas Sin aceptar que otro toro Tenga a tumbarme las trancas Porque sigo comandando El rebaño de la canta Sé que hay becerros y mautes Que siguen mi caminata Hay otros chifles que envidian Mi buen estilo y penicasta Pero yo voy es pa'lante Mientras mi parte destaca Difundiendo mi folclora Soy largo del mar Dale sabrosito maestro A que lo bailen la gente de Pedraza Como se parra lea en el llano ¡Apalubi! ¡Gracias! ¡Gracias! Sabrosito maestro Para la gente del estado Lara Para la gente del estado Varinas Para la gente del estado Carabobo La gente del estado Apure La gente del estado Aragua El estado Zulia A la gente de Venezuela Carabajo ¡Ah! Voy a continuar pintando Cantando como se canta Tal como el propio padrón Se hace respetar su estampa Con casta, reza y veguera Que le de mi sota Y trasera con ese motivo Que soy criado hasta la cacha Ciento por ciento sencillo Minda y de mano franca y apreta buen los bordones y es que de cantar se trata y como buen cimarrón tengo mi corral de bautas pero mi gran amorillo es mi novilla de aguata y en la vaquería del canto no existe quien me arrebió tabú, ya menos o yo no jurar manía carapeta ni manta y aquel que se me recueste lo pueden herir mi santa porque de todo le cierro yo soy el que más resalva y en cuestión de festivales tengo muy buena la marca tres veces panoja de oro allá en bañada de pascua también soy achagua de oro que hacen en Semana Santa lo mejor de lo mejor les cambia pura garganta tamante, güera y laguna en Aragua, mi comarca yo soy Cantares del Tuy soy silbón de oro y de plata panare de oro en Caicara siguiendo la buena racha mirar a de oro en Colombia esta metierra de Arauca turístico en San Martín me los uní a la busaca también el alma llamera pa' que lo agarren de ñapa y como si fuera poco en Guayabal, tierra grata gané el florentino de oro bregando en el Piedon Arpa esto es por nombrar algunas de mis muchísimas placas y si mi Dios lo permite seguiré siendo el genero cantando más pintadores que el corral le va a cantar sabrosito y el aplauso por los bailadores ¿Dónde está Sara? Sara, ¿dónde estás? Feliz cumpleaños para ti mi amor que sigas cumpliendo muchísimos muchísimos años más Dios te bendiga Dios te cuide Saludos a mi hermana la doctora Araceli Seix acompaña y a mi cuñado Mario Turrialba Producciones Gallo Rojo Si Dios quiere hoy voy a ir a tu casa a visitarme espérame en el balcón te prometo no fallarte aunque no allí estaré te lo juro como a las seis de la tarde ¿cómo dice? que hoy voy a ir a tu casa a visitarme espérame en el balcón aunque nos vimos ayer ya me haces falta bastante allí estaré te lo juro como a las es que me hace mucha falta quiero verte a cada instante cuidar de ti cada paso de tu rostro y tu semblante quiero estar en el momento que el viento pase a peinarte para ver de qué tamaño puedo llegar a cenarte quiero mirarme en tus ojos tan bonitos y brillantes inhalar todo tu aroma al momento y abrazarte juntar mi piel con la tuya divino cuando excitante te darás cuenta mi reina que solo pienso en amar y en más nada mujer el amor es lo más hermoso que Dios haya creado para toditos nosotros si porque te estoy queriendo quieres que te quiera más tres cosas haré contigo que tú conmigo no harás quererte como te quiero amarte cada día más serte fiel hasta la muerte pero olvidarte pero olvidarte jamás mujer saludos chispitas Dios te bendiga dale José quiero que pase en las horas ayúdame Dios en el me duermo pensando en ti y en lo mismo me despierto todavía no he visto nada más quiero que pase en las horas espérame vida mía en ti solamente pienso me duermo pensando en ti y en lo mismo me despierto todavía no he visto nada más hermoso que los muertos voy a llevarte una rosa para ponerla en tu lezo te cantaré mil canciones arrullándote en mi pecho me desesperan las ganas quiero que llegue el momento porque será que le espera el tiempo pasa más lento te juro que cuando llegue voy a darte muchos besos haremos que este amor sea lo mejor del universo dejemos los corazones que salgan a campo abierto y que corran de alegría sobre la dicha del cuárico a bailar a bailar se ha dicho producciones Orion Show del pueblo de Guasimala el universo el universo a bailar yo apriendo a contraparte a carner el baile con mi abuelo Alejandro y Juan Ruperto cantaban una semana una semana completa con compoteo pecho a pecho Y el último día es parranda, como les digo verdad que eran dos maestros Gritaban en mi mayor clarito, soy por derecho Por eso soy parrandero, mi mamá estaba en un baile, el día de mi nacimiento Zapateando un pajarillo pa' que naciera el muñeco ¡Arpa, arpa, arpa, arpa y video! ¡Uh! Yo voy a seguir cantando con un claro y mi garganta porque me sobra talento Pa' que la Mercedes diga que soy cantante llanero y a mi lleno represento Y si le canto a mi patria, oyeme Junior porque la amo y la respeto No como esos disfrazados de pantalones estrechos Chaleco y barriga afuera, diciendo que son copleros y no tienen conocimiento Pa' mi son pollos bubosos, hijos de gallos culecos Mi orgullo es cantar orapo, con arpa cuatro y maraca porque de verdad lo siento No me gusta que mi música me la anden disfrazando cantantes sin fundamento Y si sale alguno bravo, por la palabra que digo réteme que yo lo enfrento Soy el que no teme a otro porque lo veo corpulento Escuchen bien este dicho, el caimán es peligroso y en el agua es turbulento Más flaco hace el tembladar y le da su tata quieto Arriba Junior allá, la Mercedes llano que me levante la mano porque vamos para Instagram Eso, parranderos y parranderos Guarico es guarico, 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 guarico Producciones Orion Show Dice que soy jugador porque juego a mi dinero uno puesto en gallos tuertos En la partida de Agilei, si me cae 51 pues tengo que echar el resto Arriba y bacha clavao, baila bonita y a ninguno me parezco Y si una mujer me gusta me le voy y escacho adentro Cuando me dejan la silla, pa' que la sepan rápidamente me siento Y como de primerito para otro no caliento Quien me busque por las malas, por las malas va a encontrarme Soy más delicado que un renco Si el caballo carca vea, oye irineo con el chaparro lo aquieto Porque ya de muy chiquito me alimenta con purito munquecido más ilento Al que agarre con mi fuerza si no grita lo reviento Y las muchachas me buscan por todas partes como a su propio alimento Dicen que soy más sabroso que pasta, sardina y queso Aquí nadie se puede quedar sentado porque en resumen de cuentas estamos espaldados Están en pareja, están en pareja Miren que yo he visto mucha gente que apenas se van de su tierra Que se van por ahí para Argentina, para Chile, para otros países, para Estados Unidos Entonces empiezan a decir que le hace falta las cachapas, que le hace falta la carne asada, que le hace falta las parrandas Como aquí en Maní Señores, estamos en Parrandado en Maní, que es un pueblo criollo Así que el que quiera parrandear, que parrandee Y el que quiera bailar, hijo rojo, que baila rojo Claro Porque estamos en el llano y aquí mandamos los otros Con arpa cuatro y capacho me inspiran en hermosura De una bonita moreña, bella como mi llanura En tiempos de abril y mayo donde el campo se perfuma Con aromas del más tanto bajo el clarón de la luna Sus ojos sin pelo suelto semejan la noche oscura Desprezando mis pasiones con excitante locura Su boca y su talle esbelto me hace expresar con soltura Que habrán mujeres preciosas, pero como en Maní Casanare Ninguna Alba Que viva Joropo Alba Racín Mal hay una pareja como Nancy Vargas Para que me acompañe este joropazo La que hagamos la integración bailando Joropo Morenita, morenita, dulce cual piña madura Dale esperanza a este negro trasnocha por tu figura Mamita, dame un consuelo, envuélveme en tu ternura Estoy dispuesto a entregarte la vida sin atadura Si usted me dice que no, se enlutará la espesura No escucha donde al boquero su clamorosa guarura Quiereme como se quieren los caños, ríos y lagunas Dame amor que quiero darte, no te me pongas tan dura Alba Vente en la cita, vente en la cita ¡Vente en la cita, vente en la cita, vente en la cita! Un aplauso para Nancy Vargas Excelente exponente Señores, la idea es darle gracias a Dios porque estamos vivos, señores Hay que bailar joropo y disfrutar porque la vida es hoy Hoy es el día que tenemos que disfrutar y bailar Mañana es otra cosa Solamente Dios lo decide Entonces aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando Para celebrar, para compartir sanamente Así que bailen, disfruten, parranden Hasta que el cuerpo aguante ¡Alba! ¡Alba! ¡Aquí de esas mujeres! ¡Dale, Alba! No me dejes esperando ni provoques mi amargura Mira que mi corazón yo no aguanto esta tortura Te entonaré mil canciones y poemas de veruda Diosito, mete tu mano, manito, ven y me ayuda Mujer, manchate conmigo, ya está lista la montura Tus padres y familiares conversaron con el cura Amarnos nada nos cuesta sin barrera ni premura Para que juntos formemos una relación Una relación de altura Público maravilloso Como son todos ustedes Gracias Espino, gracias Valle de la Paz Por el Socorro Guarico, Venezuela Esto que yo hago se los entrego Y lo dejo para todos ustedes con el alma Con mucha pasión Con mucho cariño Son mis canciones para todos ustedes Dios me los cuide siempre Ale El que se sepa esta canción Bienvenido Se puede ayudar a cantarla Yo sé que sí se la sabe Mirá Me quieres Ni siquiera Comprendo Estás enojada Si crees que tienes razón Ven y destrozame más Todo es por el mensaje Que revisando el teléfono Había en el buzón de entrada Quien no debe no lo teme Lo que quiero es que me escuches Antes de que te me vas Sabes bien que soy cantante Iniciándome en la fama No tengo menor idea Ni cantidad aproximada De saber cuántas personas Tengan mi línea Tengan mi línea grabada Además será un mensaje Tampoco sé quién lo enviaba Por las palabras que puso Comprendo que es una nada Pero busquen los enviados Que qué Pero busquen los enviados Que no le responde nada Y que lo busque cómo Mejor le parezca No, no los borro No los borro El que no la debe El que no la debe No la debe Me va a decir que a usted Nunca le ha llegado Un mensaje equivocado Cobrándole algo Que usted no debe Cualquiera puede escribir Sin darse cuenta al momento La molestia ocasionada Fui yo el que te prometió Respetarte y adorar No tengo tenerte en la cara ¿Por qué? ¿Por qué? Ni borracho lo verá No será que ahora los celos Salieron a dar la cara Al ver un mensaje anónimo Sin autofirma y sin nada Pero si aún tienes duda Agarra esa vaina y ya En la comunicación Todas las dudas se aclaran Que hay respeto y hay amor Y eres mi reina, mi mala No permitamos que un texto No permitamos que un texto No nos deje todo en la nada No nos deje todo en la nada Digo comiendo madura No he trabajado más que un burro No vendría tan la costura Y a mis calzones les cuesta Sostenerse en mi cintura Me voy a meter a pichirra paisano Jesús González Mi decisión es segura Hay que ahorrar continuamente Escucha mi Arnulfo Aprae Para la fecha futura Entre amigas y parrandas Entre vicios y mujeres Cavamos la sepultura Si navegamos sin rumbo En el Juan Güera locura Sin darnos cuenta Quedamos como carrao Sin guarura ¡Ata! Irineo Fuenmayor Oropesa Lo que pasa es que Javier Le pone sobrenombre El apellido a todo el mundo Y uno aprende también Irineo Fuenmayor Pero es aropesa ¡Vamos! Bailen, bailen, bailen Pongo cuatro parejas por ahí Nada más Eso dice mi compadre Cristóbal Jiménez Me voy a meter a pichirra Compañe Cristóbal Jiménez Ya el saco lo tengo roto Vamos a trabajar duro Aupemos nuestro folclor Tú te estás en el coroto Al amigo se molesta Pero en caso de emergencia Me lo dijo José Soto El que no llora no come El que no llora no come También me dijo el tono Por si vienen a correr Por si vienen a correr Me arranco como Checoto Arpa Irineo No me pichirre el bordón No me lo pichirre como lo hizo Mi compadre José Archila Uno de los pichirres el orzano Grande Pero en el arpa En el arpa compadre En el arpa Si Producciones Orion Show Bueno Pero váyanme a este pichirre Sébalo compadre Frambier Hoy me imprimiré en tu escuela Como yo no era pichirre Y esto lo van a saber En Colombia y Venezuela Por donde quiera que pase Pariontico Walter Silva Iré dejando una estela Acá el tiempo de derroche Se redició como vela Convirtiéndose en amargo Después que era una panela Me van a ver sanitario Igualito al toro viejo Bien lejos de su rochela Me toca vivir presente Gracias hoy unipotente Por mantenerme en cautela Aún retumban en mi mente Los consejos de Vicente Mi padre, mi sentinela Cuando uno tiene dinero Las amistades lo celan Pero si un día queda limpio Se vuelve en una gacela Y lo que no conoce mi estado Apure Se los voy a presentar a través de esta canción Que se titula Yo soy de Apure A bailar jaropo Yo soy de Apure Tierra de Ramón Castillo Donde no se busca No nos va a gritar un pajarillo Donde que al rato el tigre Mata un novillo Y el oso pármero bravo Se le escucha reventillo Donde las mujeres Lavan la ropa con azulillo Y la totu más chiquita La agarramos de pocillo El llanero se asolea Y donde está tabandillo Hay una mata en el monte Que le dicen chaparrillo Sirve pa' fregar los plantos Los calderos y plantillos Y a la pajita Y a la patrote al corosillo Dale armas a un criollo Dale armas a un criollo Lo digo nuevamente No hay una cosa más sabrosa Que comerse un palo a pique Y pa' randear en manito Mi gente de fundación El repique ¡Alma! 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 Yo soy de Apure donde el pájaro amarillo Acaba con el gusano, la tara verde y el grillo Donde se usa la lámpara de bombillo Y al que le falte una tuerca le apretamos el tornillo Se deja crecer el amor el varón de Lleroncillo Pa' hacer las espalizas pues no usamos estantillo Tampoco somos quedados pa' reventar un portillo Y si la cuerda se parte, se mata con el martillo Y la maciante tabaco como falta en el bolsillo Ni no se enreda tarea de escoba con pejuquillo Yo soy de Apure donde se come el pisillo De chiguire y de verao, mejor si es en picadillo Allá en la luna se ve que tiene más brillo Y el ganado cuando es mañoso se consigue por el trillo Donde Ana Condole cabe un chorrosco en el galillo Y las mujeres prefieren la escoba por un rastrillo No cambian la casa de barro por un hecha de ladrillo Allá la gente no come camarones al ajillo Y pa' tomarse un refresco no necesitan pitillo Y el hombre desde que nace le ponen su calzoncillo Y el hombre desde que no necesitan pitillo Esta canción la escribí extrañando tantas cosas de mi tierra y de mi gente Y yo quiero saber cuántos se identifican conmigo Como me hace falta el llano, y yo González y todos mis correderos A cada instante en mi pecho me da como un desespero Al no estar en mi terruño bregando en mis patiaderos Me hace falta mi caballo, el mismo que usted hace años Me lo chequeó de un potrero, al que nombre verso a verso mi buen rucio gabadero Con el que volví a las mangas a tumbar a ganar un maestrero Añoro mucho mi mundo, con sentimiento profundo quisiera estar en mi suelo Bregando en una tarima con mi garganta de acero Regalándole a mi gente un jarapo sabanero Me hace falta mi conjunto, los toros de la llanura, la agrupación que prefiero A palai aquellos tiempos cuando fui festivalero Que cuando pintaba el toro se aparataban los terneros De mi tierra tan hermosa me hacen falta tantas cosas Que hoy tanto valoro y quiero Ir de calabozo a puré divisando los esteros Y a una garza pirueteando, dándole color al cielo Unca sabe de la negra, sabor de la carne asada con cachapa, queso y suero Cruzar por el mar y a nieve es ver como el viento viajero Le da oleaje al río a puré al paso de un canoero Cómo me hace falta el llano Mi mamonroy y esos parrandos llaneros A donde usted me llevaba estando yo pijotero Pa' meterme en la cantera acodeándome con los buenos La gracia quisiera darle por haberme dado el chance en esos pasos primeros Hoy para usted de lo que soy a usted también se lo debo Reciba este verso en criollo del toro baracallero Cómo quisiera vivir un 19 de marzo en el rincón del Veguero Alegrando ese parrandos pegando un grito al tanero En las tierras de Lorzana, la cuna de los copleros Compartir un escenario junto a mis grandes amigos Domingo y Jorge Guerrero El granseo Hernández, Prisco Binto y Manolo Guerrero Cerca de Alberto y el Tigre, mis más grandes compañeros Me hace falta Maracay, donde me parió mi may en un viernes de aguacero Tierra que me dio cobijo, allí mis sueños nacieron Allí formé mi familia, allí me hice caballero Quiero volver a mi manga, la veteranos de Araagua Aparte de mis correderos Ahí tumbé mi primer maute entre gristería y polvero Mi hermosa ciudad Jalodín, cuánto te extraño y te quiero Oh, 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 oh ¡Sabrosito, muchachos! Oh mami, hace falta el llano Tirar de Aguilar y poder sentir de nuevo Carrieta y los movimientos de un esquino ganadero Como cualquiera de los tuyos que en el cole son certeros Contigo voy a hacer trato Si vuelvo a un campeonato tendré listos los aperos Para pasarle la pierna a un mocho batí cuevero Que con la fama que tiene capaz y quedó en primero Caray como me hace falta Una parrera en la pascua donde un día fui panojero Darle un concierto a mi gente en pleno mes de febrero Y ver como hacía alborota el gremio Miguel Hitero Quiero irme a Turín A regalarle un sinfín de pasajes habaneros Jupata y Ciudad Bolívar, Punta de Mata, El Tejero Dile al Tigre y Barcelona que muy prontico nos vemos Yaracuy, Trujillo y Lara Malaya que les cantaron el besito meguero Marinas y portuguesas en mi recuerdo las llevo Mil gracias por el apoyo que a mi carrera le dieron En fin, toda Venezuela, tierra santa, noble y bella Ya sé que muy pronto volvemos a estar juntos para siempre Como lo manda el supremo Porque en mi tierra nazi y en Venezuela me muero Oh, 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 oh Si yo lo mando alojero Guarico, 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 guarico ¡Salo! Todos Máquimas, Maraca, también por ahí, mi viejo. 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 Máquimas, Maraca, arroba Alejandro Seija Oficial. ¿Oyeron? Porque quiero tener todos esos bonitos recuerdos. A la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. Gracias, Jonathan. Gracias, Espino. Dios me los bendiga a cien. Gracias, Juan Carlos Romero y toda la familia y todo el comité organizador por haberme invitado nuevamente. Excelente, hermano. Gracias. Seguimos la parrata. Ay, le alcé la pierna al caballo, ahí mismo empezó a trochar. Vayó un sartico a la pagoa, pero vuelvo a regresar. Pero vuelvo a regresar. Rueguele a Dios que si vengo, no me lo vuelvo a encontrar. No me responsabilizo por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Para ahí mismo llegué a la casa con todas las venas templar. Me dijeron, ya comimos, ahí está la suya, papá. Ahí está la suya, papá. Les dije, ahorita no como porque ya me voy pa' atrás. En un rincón de la casa había una chamojocia. Pero la puse a valer porque le eché una mola. Un encante nuevecito todavía sin estrenar. Que en la chapa pica un palo, la cruza pa' allá y pa' acá. Porque la quebra es muy honda y yo no aprendí a nada. Dije, me voy poco a poco. El potro lo voy a dejar. En cuanto llegué no estaba. Pero me puse a esperar. Con la rama y el mecate le dejé una trampa más. Y a las seis de la mañana, cuando empezaba a aclarar. El primero que venía fue el mismo cara cuadrada. Y en lo que metió la pata a la misma quedó enredada. Lo jale pa' donde estaba, me sumó diente y patás. Eso es lo bravo que tú eres, yo sí te voy a enseñar. Le pasó fue por burlón pa' que aprenda a respetar. Ya, ya lo tengo en la pascua, tuvo que aprender a fregar. De echarle coño a los pollos, cuando los voy a encerrar. De cargar leña en las tardes, si no hay tiene que rajar. Comiendo puros sobraos, cuando se logra dejar. Amarrado con una cuerda, pa' que pueda caminar. Ayer lo observe montado, arriba de una enramada. Que se que estaba mirando pa' la costa de la quebrada. ¡Multísimas gracias! Gracias, Defino. Gracias, mi gente. Gracias, Venezuela. Gracias, compadre por la logística. Gracias, Jonathan. Gracias, muchachos. El sonido, extraordinario. ¡Gracias! ¡Deseo una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! ¡Para despedir a este grande de nuestra música! ¡Alejandro Seija! Si vienen otros copleros, vamos a refocar la pauta también. Mi Mercedes del Llano Tenía días que no te cantaba esta canción en una feria. Recíbala en el nombre De Ruperto Córdoba Colina, que se nos marchó En nombre de mi viejo, Vicente Rosales En nombre de Don Ángel Ávila En nombre del Toro Negro En nombre de mi compadre Julio Pantoja Reciban con cariño El Gabán Herida Y tantos más Ahí nos va a pasar la gata Perfecto Yo me lo bendiga ¡Hola! ¡Hola! Yo le voy a contar algo que a papá le sucedió Estando yo jovencito en diciembre un veintidós En diciembre un veintidós Ese día muy de mañana mi viejo me levantó Agarró una carabina, le echó aceite y la limpió Le echó aceite y la limpió Le echó aceite y la limpió Ahí buscó la pentrechera Poco a poco la cargó Le aclaró el pecho Y me dijo Véngase hijo, vámonos Y se echó una más que chimó Véngase yo, vámonos Por calcetas y sábana Lo anduve siguiendo yo Pasando un aceite de monte Una rama lo enredó Una rama lo enredó Él trató de no caerse Pero eso no le bastó Un rato atrastavillando Y siempre espalanganeó Y siempre espalanganeó De paranza quedó viéndola Y con rabia la agarró La reventó en dos pedazos Y al suelo la sacudió Y al suelo la sacudió Eso no era hacienda grande Fue furia lo que le dio Y yo que ni me reí De broma no me sabó Y el nada tenía la culpa De ese mal paso que el dió Pero se puso soberbio Supongo que se aporrió Entonces no regresamos Yo de la gracia de Dios Acaso que fue poquito La plaga que me picó Había una vaca muy brana En un monte machacó Y en un bebuqueral La tumbó y la machacó Ya me oculté en un mogote Y la vaca no me vio La dejó bien pisoteado Venomar no lo corneó Él cargaba una pranela La vaca se la llevó Le paró bien asustado Pero no me rezangó Ahí salí y le pregunté Si la vaca lo corrió Que vainala y estoy contando O es lo único que me habló A la memoria de mi viejo querido Ruperto Córdoba Colina El poeta más jocoso que haya parido La llanura inmensa De Venezuela y Colombia Dios me lo tenga en la gloria ¡Dios me lo tenga en la gloria! ¡Arriba! El zapateo compadre El zapateo bueno ahí Para que baile la gente Que está bailando en el sol allá ¡Vamos! 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 Directamente desde la princesa del llano Producciones Orion Show ¡Vamos! 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 La gente del guarico Levantarme la mano Parranderas y parranderos ¡Allá no canes! ¡Allá! ¡Levantenme la mano allá! ¡Llevo! Ustedes también Un abrazo para ustedes Gracias Gracias Uaaaaaay Quijay Dos guimbos venía un gabán en un pozo aterrizó Papa le puso bastante afición cuando lo vio Afición cuando la vio La busa capa el flechera y el sombrero lo dejó Me dijo que decía aquí, salió, salió y salió Y salió, salió y salió El iba medio agachado, de golpe se agazapó A mí me dio la impresión que fue que el gabán lo vio Que fue que el gabán lo vio Yo estaba cargando todo lo vi cuando se movió Que fue bien agachadito y como Dios lo ayudó Y como Dios lo ayudó Pudo llegar al retoño de donde se trincheró Y asomaba, se escondía y vi cuando lo apuntó Y vi cuando lo apuntó Sentía el pulpo alvaro, todo el susto que se llevó Le suelta ese tanganazo, ni por allá le pasó Ni por allá le pasó El gabán se fue tranquilo, dio una vuelta y regresó Y le pasó por encima como diciéndole adiós Como diciéndole adiós Pero iba abriendo la boca Y mi Dios comentó Pa' vos qué onda le pegué Alguna lo perforó Yo no sabía que al gabán lo ligaban con arroz Se me ocurre y le pregunto Alga que le he tomado Y si el gabán no se come ¿Para qué lo malogró? Por esa interrogación Vean lo que me replicó O es que a ti te dan cuerda o alguno te amoló De que se come, se come ¿Quién no lo come? Soy yo ¿Qué bien fue? ¿Quién no lo come? Soy yo Por ahí como a los tres meses Venía el gabán y pasó También abriendo la boca Aquella me impresionó Corrí y le dije Papá Hay del gabán que tiró Y cómo sabe que es él Y papá me preguntó Le dije Yo estoy seguro Porque lo vi Te moqueó Gracias Mercedes del Llano ¿Quién despide aquí? Animadores Señores animadores Con el mejor aplauso Que conozca la llanura venezolana Despedimos al rey del golpe De llanero Domingo García Gracias